Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía Paz, yo soy licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones. Acá les presento, estoy en un viñedo de la región de Cuyo. Y bueno, quería comentarles que mi paso por la carrera fue allá por el año 97, 2001, hace ya bastante tiempo. Y bueno, en ese momento he participado de los 20 años de la carrera de genética. Ya, 25 años, 25 años de la carrera de genética. Miren con el que ha pasado tiempo. Y bueno, ahora estamos acá en los festejos de los 45. Así que bueno, les quería comentar que a lo largo de mi carrera yo he tenido la dicha de recorrer muchos institutos, conocí muchos laboratorios, muchas formas de trabajar, investigar. En ese camino he aprendido a trabajar con muchísimos modelos. Me dedico a plantas, a la genética de las plantas. He trabajado con leguminosas, he trabajado con solanáceas. Ahora estoy incorporando el estudio de las cucurbitáceas. Estoy trabajando con zapallo en mejoramiento genético y resistencia al oídio. Y bueno, esta es otra incorporación. También trabajamos con aspectos de resistencia al frío de la vid. Y bueno, lo que les quería compartir es un poco, por lo menos mi experiencia con la carrera, es que yo siempre digo que nuestra carrera es una biología con orientación genética. Y creo que es una buena definición, porque nosotros vemos muchos aspectos de la biología y eso creo que nos da una versatilidad muy grande a la hora de encarar un proyecto de investigación y encarar el proyecto desde una forma multinivel. Al haber hecho, por lo menos yo he aplicado todos esos conocimientos en mis estudios, poder abarcar un problema desde la genética, pero también incorporándole un poco la fisiología, la anatomía, la morfología, la interacción con el ambiente, la ecología. Bueno, ahora también estamos incorporando mucho la cuestión ambiental. Entonces, bueno, creo que eso es algo positivo de nuestra carrera y algo que ustedes lo tienen que capitalizar en la de ustedes. Y bueno, o sea, no quería dejar de participar de este aniversario, porque creo que yo siempre recuerdo la carrera con mucho cariño. Y bueno, si les tengo que dar un consejo, aprovechen este tiempo, recorran el mundo, conozcan muchos laboratorios, no se queden solo en un lugar, aprendan muchas herramientas, muchas técnicas. Y bueno, y después elijan un punto para canalizar todo eso a tierra. Y bueno, siempre traten de buscar líneas que tengan, que le reciban un problema a alguien, algo que sea aplicado, que uno pueda hacer ciencia básica, respondiendo preguntas aplicadas. Creo que es una forma de ayudar al mundo. Bueno, gente, les mando un beso grande. Acá tengo mi co-keeper. Así que bueno, feliz aniversario. Y bueno, gracias por todas las gestiones. Bueno, ahí está. Gracias. 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 Gracias.